hola hola gente muy pero muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos a fifa 19 bienvenidos a una nueva jornada de este carrera donde estamos frente a un partido importante por la liga santander por la liga local porque vamos a estar jugando frente a lo que es el tercero de momento en el campeonato el barcelona nada más y nada menos así que vamos a disputar este partido a ver si podemos descontar de punto a los que van primero que eso siempre es importante el málaga ya ha sabido ganarle a este barcelona así que no vamos a achicarnos frente a este equipo vamos a intentar dar lo mejor jugamos de visitante o sea que va a tener un mejor significado la victoria no ganarle de visitante vamos a jugar con el equipo con el equipo a digamos el equipo titular que son unos jugadores que están más distanzaditos así que vamos a darle con todo y bueno vamos a intentar quedarnos con los tres puntitos que nos ayuden a estar ahí en la pelea del campeonato en la liga jornada lluviosa nuevamente nos está tocando para enfrentar al barcelona y bueno vamos a intentar dar lo mejor como yo les digo partido donde me interesaría mucho es ganar porque salían tres puntos que obviamente nos acercarían más a la punta teniendo cuenta que el barcelona está está tercero no creo que sí y bueno vamos a ver lo mejor bueno comienza el partido concentrado el equipo vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros cuidando si los jugadores que no se cansen demasiado tampoco porque tenemos partidos ya próximamente por octavos de final de champions estamos en octavos y bueno tenemos que cuidar las piernas de los jugadores esto que son los titulares los que van a disputar justamente ese partido cuando llegue el momento así que a ver la acción y eso y eso y eso y eso y eso bueno es cuidadito el juez atentia esa jugada bueno como les decía ya estaremos próximos a ese partido de champions donde va a empezar la fase de eliminación directa y la de los octavos de final y bueno buenísima ok pegue con él con él con él primera que tuvimos primera llegada de peligro que tuvo el málaga algo que todavía no estamos no nos estamos acomodando del todo en el partido si bien la más clara fue de nosotros pero no está ubicado el equipo todavía es un cuidado cuidado que se viene la primera del barcelona volvemos claro bien bien bueno todavía no sé qué equipo nos toca en octavos de final de champions todavía no hemos visto ese calendario para ver qué equipo nos toca seguramente que nos toque va a ser difícil porque en estas fases de eliminaciones de la champions comienzan a aparecer los equipos fuertes los bravos si bien en el grupo tuvimos a dos por lo menos el liverpool y el mónaco que se podía decir son equipos difíciles pero bueno en octavo ya es otra cosa hay que jugar la copa de otra forma también porque ya son partidos de ida y vuelta eliminación no hay chance de hacer puntos clasificar como la fase de grupos acá el que pierde se va se despide el que gana sigue y bueno serán partidos difíciles que tendremos que afrontar de la forma más tranquila posible tener presente los partidos de visitantes que es importante anotar goles cuidarlos en los partidos de locales que no nos anoten todos esos pequeños pequeños detalles pequeños grandes detalles que pueden hacer de que dependa de nuestra continuidad en la champions no vamos a intentar dar lo mejor es vamos a intentar llegar lo más lejos posible con este málaga a esa tan ansiada champions no es el gran objetivo de esta temporada gran objetivo realmente sinceramente es el mayor objetivo de esta temporada irme del málaga alguien lo he dejado en la champions bueno lo más alto posible cuidado bueno se está haciendo un poco el lío su partido no no estamos teniendo demasiado control de balón a ver esta no pasó tuvimos una sola más o menos clara se podría decir después no hemos tenido llegadas y el barcelona tampoco ha tenido demasiado pero si ha tenido la más clara bueno a ver pégale el arco era para trasladarla un poquito más lo hubiera trasladado un poquito más y capaz que podíamos hacer algo más interesante pero bueno tuvimos otra como para terminar ahí cuidado atacan con mucha gente el barcelona cuidado 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 bien 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 en los descuentos estamos esto se va el primer tiempo que se está haciendo un partido se podría decir parejo con un poquito más de intención por ahí de del barcelona a ver si tenemos una no no nos quedó la última bueno se fue el primer tiempo voy a ver si veo un poquito cómo está la plantilla la alineación a ver si toco algo si dejamos el equipo así ya le digo quiero cuidar estos jugadores para para el partido de champions que es el equipo que va a disputar tal a ver le voy a dar un poquito de descanso a a cardona vamos a sacarlo a cardona vamos a ponerlo a oa femi vamos a darle jugabilidad a blanco o sacarlo a con él vamos a cuidar con él y vamos a sacar a vamos a sacar a en di ayer y vamos a meter a a giovanni a giovanni los santos vamos a meter los tres cambios en el entretiempo vamos a jugarnoslo y bueno a ver si podemos dar el batacazo impresionante bueno blanco a de blanco a ver blanco bien blanco se escapa blanco se escapa blanco se escapa blanco y le pega le pegó bueno bien primera llegada de primera intención blanco con uno blanco bien bien cortada bueno nos vamos tocamos ahí perfecto y allá se hace agua femi si pasa y qué lástima que la quitaron cuando me preparaba el pase blanco me la pellizcaron justito ahí agua femi bueno a ver ok 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 vamos por la misma y está perfecto nos escapamos toque la y ahí no pasó no pasó que la bien pero el cuerpo no ya lo que hace blanco mira lo que hizo blanco bueno estamos perdiendo muchas chances estamos perdiendo muchas chances frente al barcelona y el barcelona cuando llegue martínez no sé si nos va a perdonar y es muy importante ganar este partido ya que no creo que no creo que esté bien es lo que estamos haciendo a ver cuidado 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 mirá vos y si se lo dije el barcelona cuando llegue no nos va a perder en la primera que tuve en este segundo tiempo nos vacunaron bueno resulta un poco previsible como veníamos jugando y es una lástima es una lástima porque tuvimos muchas chances desperdiciadas todas buenas bueno 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 nos tocaron nos tocaron el ego nos tocaron la moral y se calentó blanco e se calentó blanco por lo que estaba diciendo yo justamente todas las oportunidades perdidas dijo cállate votito más todo el mister ahí tiene perfecto bueno uno a uno le duró poco la alegría a barcelona le duró muy poco la de guía a barcelona y ahora vamos a ver si podemos dar vuelta el partido yo creo que tenemos pierna y tenemos armas para dar vuelta el partido hemos tenido varias oportunidades como le venía diciendo las habíamos desperdiciado esta no la desperdició por suerte blanco y esto nos pone ya de nuevo un partido nos pone en un partido porque ahora estamos uno a uno todos como estaba al comienzo un golpe para la moral del barcelona no que nos había puesto el gol de ventaja y enseguida la empatamos no eso lo tiene que desmoralizar un poco creo yo tenemos que aprovecharnos de eso intentar dar un pase intentar hacer una jugada decente a ver toquela ahí perfecto toquela ahí no pasó no pasó queda poco eh queda poco para que termine tenemos que tener una tenemos que tener una porque esto ya está por terminar y ahí está buenísima buenísima pelota que puso pégale sí 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 ovafemi ovafemi otro de los que le tengo mucha fe mucha fe ha hecho buenos partidos y casi siempre que ha tenido la oportunidad clara como ahora ha notado y ahí está damos vuelta el partido eh con blanco y con ovafemi nos ponemos 2 a 1 y ahora si vamos a cuidar este resultado no tengo jugadores para cambiar si no metí un cambio como para enfiar un poquito el partido y a ver vamos por otra capaz que de una esa tenemos bueno ay que lástima el árbitro central adiciona 2 minutos 2 adicionados bueno a ver eh cuidado que en 2 minutos el personal te puede en 2 minutos el personal te puede complicar la historia eh cuidado 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 bien 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 míñale bien a ver miremos esta última por favor perfectísimo bien bien sí sí señores sí sí bien se siente muy bien ganado de esta forma en Barcelona eh en su casa aparte y le descontamos a los que van arriba eso siempre es importante eh tres puntos que vienen bárbaro 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 eh para dejarnos bien ubicados en la liga y para como ya le digo descontar a los que van arriba siempre es importante ahora lo que tenemos eh partido por Copa de España a ver frente a las palmas que tenemos a ver dice mmm nos gustaría saber si te interesa y está disponible para dirigir a la selección nacional de Australia no de momento no no estaría en condiciones de aceptar esta oferta no no bueno a ver eh platicamos jugadores eh realmente agradezco la rara oportunidad con el equipo dice la rara oportunidad gracias entrenador eh Santiago García en lo que me concernan las cosas no han cambiado entrenador así que quiero un cambio fuera de este club eh fútbol para que pueda dar inicio a mi carrera en otra parte bueno el morro se quiere ir parece bueno si se quiere ir el morro veremos no de momento no está siendo titular no está teniendo eh regularidad así que yo creo que si se le sea la oportunidad de irse que se vaya eh uff tenemos mucha 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 mucho mensaje acá estimado botte Westcam ha mostrado interés por comprar a Alfred NDAE no a Alfred NDAE yo no lo voy a no estoy interesado en lo más mínimo en venderlo estamos preocupados por el desconcierto causado por la situación de Santiago García si no vas a ocupar el jugador es mejor que nos lo quitemos de encima si es verdad eh el morro lo vamos a quitar encima vamos a darle vía libre creemos que tienes que aceptar el hecho de que Diego Larzal no se ha adaptado claro que no vas a utilizar este jugador así queda claro que no vas a utilizar este jugador ¿cómo que no lo voy a utilizar? claro que sí si lo estamos utilizando eh así que mejor que lo quitemos de la plantilla ya que su sueldo es muy alto así que toma la decisión más adecuada de incluir en el primer equipo u otorgarle su solicitud no Larzal juega Larzal juega ehm anexo está mi informe de reclutamiento de este mes por favor revísalo y dime que prospectos a ver que prospectos nos han traído Fernando Castro 15 años español ehm Miguel Benítez Monzón Paura bueno esto lo vamos a revisar ehm todos los gobernadores que estén en este informe se han seguido más cerca sí vamos a a verlo más detenidamente luego eso ehm después dice esquema de boticaría informarle que el acuerdo pre-contractual que realizó para Augusto César se ha completado el jugador está disponible para entrenamiento y selección eh y ya puede incluirlo en sus planes para el siguiente partido bien este es uno de los que habíamos comprado ehm no llegaron los jugadores claro que habíamos comprado Mamen Yufok también eh lo tenemos y bueno el mercado de transferencia está abierto en fin eh bien ehm la que sale aquí tiene una plática bueno eh tranquilo muchachos que todos van a jugar tranquilos eh tranquilos bien copa de España tenemos ahora vamos a jugar este partido de copa de España eh frente a las palmas primer partido que lo vamos a jugar por octavos de visitante y vamos a vamos a armar un poquito la plantilla a ver eh vamos a poner un poquito vamos a poner un poquito un poquito dirección de equipo vamos a poner eh bueno acá está el equipo de la que están jugando todos voy a poner ya entonces a eh a García lo vamos a sacar porque García ya es un hecho que se va a ir eh los nuevos a ver eh Augusto Cesar Lo vamos a meter ahí en el banco Y después lo tengo a Diuf Que este lo vamos a meter Por... A ver Vamos a sacarlo un poquito A Bafemi Vamos a dar un poquito de descanso a Bafemi Y vamos a tener en el banco de suplente de estos jugadores Y en entetiempo por ahí Los probamos A ver que tal se adapta al equipo o no Bueno, el equipo está conformado bien Vamos a jugar con el equipo A Y vamos a intentar avanzar también Dar lo mejor en esta Copa de España Vamos a intentar llegar lo más lejos posible también Así que bueno, vamos con todo Ahí está, la gente de Las Palmas Haciendo precalentamiento antes del partido Por lo que veo toca otras jornadas lluviosas Están haciendo jornadas lluviosas en Europa Casi todos los partidos están con lluvia Y bueno, eso siempre dificulta un poquito El tema del rodaje de la pelota De afirmarse bien en el campo de los jugadores En fin Siempre suele ser un poquito más complicado Jugar con estas condiciones climáticas Pero bueno, hay que adaptarse Hay que adaptarse Jugador a seguir, Sergio Araujo El 10 de Las Palmas En los últimos 3 partidos Ha anotado 3 goles Bueno, vamos con todo Vamos con todo Visitando Las Palmas Acá cuenta también Creo lo que es gol de visitante O sea que Vamos a tener que Intentar anotar algo Para correr con ventaja En el partido de vuelta Cuidado Uy, qué cerca que pasó esa pelota Por favor Qué cerca que pasó Y Minion le la miró nomás No hizo demasiado gesto Capaz que él ya estaba seguro Que iba afuera Pero No hay que confiarse mucho tampoco Bueno, a ver Toque ahí Bien, bien Buena, buena, buena Toque ahí Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir Bueno, 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 bueno Me acaban de bajar dos jugadores Bajaron Ahí está La primera amarilla Para David Timor Me bajaste a dos jugadores Timor Tranquilízate Timor Bueno, a ver A ver Vamos a tirar Un centrito por ahí ¿No? Ahí Bueno, cualquier cosa decimos Un desperdicio total Ese tiro libre Ahí A ver Toque ahí Perfecto Arco Ay, se la quitaron justi Se la sacaron justito con él Que ya se perfilaba Para darle al arco Bien Buen corte el axal La axal que Está pidiendo cancha Es que si no juega más seguido Se quiere iris Bueno, en realidad No fue el axal el que nos dijo eso En realidad fue la directiva Que Si no teníamos pensado ponerlo Es un sueldo muy alto Y bueno Eso se llama golazo 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 Bien Bien Perfecto ¿Quién fue que lo hizo a él? Precisamente no estaba atento a quien tenía la pelota Creo que es Ontiveros No, no está jugando Ontiveros Renato Santos Renato Santos Bien por Renato Santos Bueno Como le decía La directiva nos había dicho Que si no teníamos Pensado Ponerlo al axal Porque no No estuviese adaptado al equipo Lo que sea Que lo liberáramos Porque Es un sueldo muy alto Que está Bueno Un sueldo muy alto Que tiene el axal Y si no juega La verdad que La directiva no está dispuesta A pagar ese sueldo Entonces Lo que pasa es que yo no lo pongo En todos los partidos Lo pongo en los partidos Importantes Hacemos rotación de jugadores Ya saben Porque no se cansan demasiado Y no rinden Pero bueno Habrá que tener en cuenta eso Y ponerlo más seguido al axal Tratar de ponerlo siempre O casi siempre Cuidado Bien Perfecto Toque abajo ahí Tocamos ahí Nos vamos Tocar ahí Perfecto Corremos Pica No era ahí el pase No era ahí el pase Bueno Yo creo que no tendríamos Que tener dificultades No tendríamos que pasar Sobresaltos en este partido Porque Las Palmas Realmente no es un equipo Que esté demostrando Mirá la pelota que pierde Un equipo que esté demostrando Demasiado Aún jugando de locales Que no nos ha llegado todavía Y La verdad que si no vamos Por ahí Con un poquito más de ventaja Es porque Bueno Por consecuencia nuestra Que ya saben que Somos un poco desastrosos En algunos pases y jugadas Pero Yo creo que Esta llave de octavos No se nos debería complicar No se nos debería complicar Porque Ya te digo Las Palmas No parece ser un equipo Demasiado Agresivo A ver Atención Pégale Bien Bueno Remate muy suave Es muy débil Así que yo creo que No No habría que tener demasiada Preocupación En este partido Me parece No vamos a subestimar Al rival Pero Pero bueno Es lo que ha hecho No ha hecho demasiado Las Palmas Mirá de hecho Está La salida Esa fue un poco Desastrosa No tenemos Gran ventaja 1 a 0 No es Gran ventaja Pero teniendo en cuenta Que estamos jugando De visitante Ese gol Va a ser muy Muy positivo A la hora de ir A jugar en casa Y ahora Se viene otro ataque Teke Perdona Le quemó las manos Al arquero Es bueno Corno Y es la última Al primer tiempo Esto ya se termina Arco Buah Bien Se va Esto ya se va Vamos a meter A los dos jugadores Estos nuevos Que tenemos Lo vamos a meter Ahora En el entretiempo A ver que hacen A ver como nos rinden Para que se vayan Adaptando al juego Para que se vayan Adaptando a los compañeros Y para ir viendo A ver que Hicimos una buena inversión O no Vamos a meterlos A A Diuf Lo vamos a meter Por Vamos a sacarlo A Coné Vamos a cuidarlo Coné Y vamos a meter A Augusto César Por A ver En Dié Sí Augusto César Es mediocampista Ofensivo Así que Vamos a meterlo ahí Vamos a ver Qué tal Cómo resultan Estos jugadores Bueno Este es un buen partido Para probar jugadores ¿No? Yo creo que sí A ver cómo encarar Este segundo tiempo Las palmas Uy Cuidado Bien Perfecto Salió limpiando Una jugada Bamba Toque ahí abajo Toque ahí Perfecto Toque abajo Volvemos De nuevo Y el equipo Va ganando ¿Qué más? Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen? Bien Bien Perfecto Perfecto Bamba Como siempre Bamba ¿Eh? Las palmas parece que arrancó Este segundo tiempo Un poquito más decidido ¿No? Por lo menos Con un poco más de decisión Se lo ve Mirá que pasa Mirá que pasa Arco Uy Qué cañonazo Qué cañonazo de lejos Que tío Falquiera Creo Hubiera sido un golazo Si pasaba Hubiera sido un golazo Aparte del remate de lejos Cuidado Volvé atrás con el arquero Ahí está Toque ahí Perfecto Por la misma Bien Y continúa por la misma Ahí está Bueno Bueno Vamos a ver si Si podemos mantener Esta diferencia Ya te digo Las palmas me parece que arrancó El partido Un poquito más decidido El segundo tiempo este Lo veo más decidido Que en el primer tiempo Y eso nos puede jugar Alguna mala pasada En el partido Y bueno Vamos a intentar Que no sea así Vamos a intentar Cuidar Todo lo que podamos Este partido Este resultado Mejor dicho Con 1-1-0 Me voy Me voy más contento Ahí Teniendo en cuenta Que estamos jugando A visitantes Ahí Perfecto Ahí No pasó Bien Bien Uy La robó Cuidado Cótela ahí Bien Perfecto Sáquela lejos Ahí está Bien 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 Buen corte Cuidado Cuidado Vamos Atento Atento Que las palmas Me parece que se despertó Un poquito en el partido ¿No? Tóquela ahí De nuevo por ahí Bien Perfecta pelota Metida Pizala Pizala Buenísima Buenísima Creo que este era Uno de los nuevos Que tenemos No recuerdo el nombre Pero el 25 Sí Bueno Diuf creo que es O metela por ahí A ver Por ahí Falta poco Para que termine Ya estamos Ahí Ahí 10 minutos Y poco más Que quede Y yo creo que no Yo creo que no vamos a tener Sobresalto Me parece Me parece que las palmas No No le va a dar No le va a dar Para Para intentar Hacer algo Me parece ¿No? Rápido Buenísima Frenamos Bien Toque ahí Pégale Bien Bueno Bien Va a dar intención Va a dar intención De Diuf Me gusta la actitud De Diuf Encarador Y además Es bastante hábil Con la pelota Por lo que parece Bien Perfecto Ahí está Diuf Bueno Esa no le salió Como quería Bien Bueno Perfecto Ganamos el partido Gente Ganamos el partido De visitante Por Copa De España Lo ganamos Por la mínima Pero Vale Vale igual Porque Ya le digo Es gol de visitante Y eso nos pone Más tranquilos Para enfrentarlos Luego de locarnos Así que bien Jornada más que favorable La que hemos tenido hoy Porque le hemos ganado A uno de los que está arriba En la tabla Por el campeonato local Nada más y nada menos Que a Barcelona Le dimos vuelta el partido Y ahora ganamos Por Copa de España Así que eso nos deja Bien posicionados Para el partido De vuelta Por esta Por esta Copa de España Lo próximo que se nos va a venir Va a ser Si no estoy mal A ver que es esto Estimado Botti Burmau Ha mostrado interés Por comprar a Santiago García Por la cifra de 8 millones Casi 9 millones Eh Nah Eh Santiago García Se va del club Entonces porque Él Eh Ya está Ya cumplió su ciclo Eh En el club Así que Santiago Muchas gracias Por todo lo que nos viste Pero Aceptamos la oferta Y Eh Nah Adiós Se va Santiago García Bueno 8.700.000 euros Eh Que van para el club Que van a venir muy bien Eh Por un jugador que no estaba siendo titular Que no estaba teniendo Demasiado rodaje en el equipo Así que Yo creo que está bien Ya le hemos Lo hemos Eh Exprimido en el buen sentido Eh Todo lo que le tuvimos a A García Pero ya estaba en un momento que Que ya estaba ahí Así que Que fue una buena decisión venderlo Estamos torceros de momento En En la tabla Eh Así que vamos bien Eh Próximo partido va a ser Bueno esto lo voy a jugar fuera de cámara Que son partidos por Por el campeonato Ahí está Eh 32 puntos A 10 puntos El primero que es el Real Madrid 41 tiene el Atlético Que va a segundo Y nosotros Eh Luego de haberle ganado al Barcelona Estamos con 32 terceros Cuarto el Barcelona con 31 En fin Vamos a tener que seguir Ganando Estamos a 10 puntitos No es tanto Tampoco del puntero Así que Yo creo que Que tenemos alguna Alguna esperanza todavía Eh Bueno Ahora lo que yo voy a hacer Vamos a hacer jugar partidos Fuera de cámara En el campeonato Hasta que llegue el partido De La Champions O partido de vuelta Por la Copa de España No sé que es lo que vamos a ver El primero Eso va a ser en la próxima jornada Así que por acá la dejamos Eh Esta jornada ha sido Más que favorable Hemos sumado punto En el campeonato Le hemos ganado a uno De los de arriba Y hemos avanzado Un pasito más En la Copa de España Eh En estos octavos Primer partido Que le ganamos A las palmas 1 a 0 Y ahora nos quedará Enfrentarnos en el partido De vuelta Y bueno Intentar avanzar a cuartos Y dar lo mejor Eh Con el malo Nos vemos en la próxima gente Nos vemos en la próxima Recuerden como siempre Un buen like caso Comentar, suscribirse Y compartir Cuídense Hasta entonces gente Adiós ¡Suscríbete!